Mi amor Yo sin tu amor no me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Y me faltaría tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor no me pasaría Más de la mitad de mi tiempo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no te gusta Y me faltaría tu amor Porque tú eres para mí Más de la mitad para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Más ganas de vivir el mañana Porque tú eres para mí Más de la mitad para enfrentar la vida Más de la mitad para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Más de la mitad para enfrentar la vida Más de la mitad para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Yo sin tu amor no le pasaría Sorpedida sin el viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Y me faltará tu amor Porque tú eres para mí Me guardo para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las manos de vivir mañana Porque tú eres para mí Las manos para partírmela Las manos de otra casa Porque no quiero que vene la vida Sin tu amor no me quiera Porque no quiero que vene la vida Sin tu amor no me quiera Sin tu amor no me quiera Sin tu amor no me quiera